Hola, ¿qué tal? Les saluda el profe de biología, Bernie López. En esta ocasión hablaremos sobre un proceso biológico que se lleva a cabo en cada una de las células de todos los seres vivos. A este proceso lo llamaremos respiración celular. Es un proceso común a cada uno de nosotros porque por medio de él, nuestras células obtienen energía a partir de las moléculas de ATP, que son a la célula, como lo de la gasolina al motor de un carro. Ambos le proporcionan energía, ya sea a la célula o al motor, para que éstas funcionen correctamente. Ahora pensemos de dónde obtienen los seres vivos la energía. Si pensó de los alimentos, estás en lo correcto. Todos los días nos alimentamos y una de las comidas más importantes del día es el desayuno, el cual está cargado de energía. Por ejemplo, el pan, el arroz, los frijoles o los cereales están llenos de carbohidratos. Ahora, sigámosle la pista al alimento al ingresar a nuestro cuerpo. Primero empieza un proceso de predigestión en nuestra boca. De ahí sigue hacia el estómago y el intestino, donde termina de descomponerse completamente sus componentes básicos. Estos componentes básicos los vamos a llamar biomoléculas. Y estas biomoléculas son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, entre otros. Estos pasan a la sangre en procesos de difusión. Y estos los llevan a cada una de nuestras células sin dejar ninguna por fuera, ya que si no moriría por falta de energía y nutrientes. En ese momento pasan a través de la membrana plasmática por procesos de difusión y llegan directamente al citoplasma celular. Una de esas biomoléculas que es muy rica energéticamente hablando es la glucosa, un azúcar de 6 carbonos producto de la fotosíntesis. En ese momento y a partir de la glucosa empieza la respiración celular con la primera fase que se llama glucólisis. La glucólisis está compuesta por dos raíces. Glucos significa glucosa y lisis significa rompimiento, ya que este proceso es un proceso catabólico. Aquí comienza la degradación de la glucosa en condiciones anaeróbicas, es decir, sin oxígeno. Primero la molécula debe activarse con la energía aportada por dos moléculas de ATP que la misma célula aporta. Esto es igual que lo que pasa con el motor de un carro. La batería es la que da el chispazo inicial para que el motor empiece a funcionar a partir del combustible de gasolina. Aquí sucede exactamente igual. El ATP aporta la energía inicial para que el proceso se eche a andar. Luego la glucosa se convierte en una molécula de fructosa con dos fosfatos de alta energía que fueron donados por los ATP iniciales. La fructosa se degrada en dos moléculas de tres carbonos a las cuales dos iones de NAD provenientes de la célula le remueven dos electrones de alta energía y un protón originando dos moléculas de NAD, que son moléculas transportadoras de energía. En ese mismo momento la molécula de tres carbonos adquiere un fosfato inorgánico de alta energía. Luego cada molécula de tres carbonos queda con dos fosfatos para que luego lleguen por cada una de ellas dos ADP y lo remuevan y produzcan cuatro moléculas de ATP. Como resultado se originan dos moléculas de piruvato, que es lo que nos queda de la molécula original de glucosa al finalizar la glucólisis. En resumen, la molécula de glucosa se degrada en condiciones anaeróbicas y en el citoplasma, en donde quedó originalmente degradada en dos piruvatos o ácidos pirúdicos, obteniéndose como ganancia cuatro ATPs. Dos de estos ATPs son restablecidos a la célula porque se habían gastado en el proceso inicialmente. Quedan dos ATPs de ganancia neta y dos moléculas de NAD, que junto con los piruvatos en procesos posteriores de la respiración celular se les obtendrá más energía en forma de ATP. Ahora bien, al terminar la glucólisis, los piruvatos pueden seguir dos vías, una completamente anaeróbica como es la fermentación o simplemente continuar con los procesos respiratorios usuales. Este es un tema para enriquecer conocimientos. Espero que sea de gran utilidad para su proceso formativo. Nos vemos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, ¿qué tal? Soy Erika, la profe de Biología. Hoy veremos un tema que estoy segura que los va a entretener mucho y pronto van a quererlo aplicar con toda su familia y con sus amigos. Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de la herencia genética. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué, aun siendo millones de personas en el planeta, no podemos encontrar dos exactamente iguales, ni siquiera los mellizos idénticos lo son? Esto se debe a la herencia genética, que es la responsable de que existan miles y miles de combinaciones de características físicas que hacen que cada uno de nosotros sea diferente. ¿Recuerda el ejemplo de los conejos? Es muy probable que el conejito blanco haya tenido abuelos o bisabuelos blancos. Y aunque sus padres no tuvieran este color, esta característica podía ser heredada por él perfectamente. Bien, ¿será que usted o alguien que conozca se ha preguntado por qué no se parece a sus papás? Pues bien, revise su árbol genealógico y descubrirá que sus características no corresponden solo a sus padres, vienen desde más atrás. Las características genéticas del ser humano son como una biblioteca, en donde hay infinidad de combinaciones que en algún momento determinado se verán reflejadas en una persona. A esta biblioteca de características que podemos heredar se le conoce como genoma, y es donde encontramos el total de cromosomas o gen de una persona. El cromosoma es aquel que transporta los gen. ¿Y qué es un gen? Es la parte de ADN que contiene la información hereditaria de un carácter en una persona. En nuestro ejemplo anterior, el cromosoma es el estante que contiene el libro, y el libro sí es el gene. Observemos el siguiente ejemplo para definir el concepto alelo. La información de este libro nos dice el color de ojos de la persona, o sea, que la información del libro va a ser el alelo. Es como si tuviéramos un libro diferente para hablar de cada color de ojos. En otras palabras, así como podemos tener diferentes ediciones de un mismo libro en una biblioteca, podemos tener dos diferentes versiones de una misma característica en nuestro genoma. Ahora, hablemos de dominancia y recesividad. ¿A qué le suena? ¿A qué uno le gana al otro? Pues en cierta forma, así es. La dominancia es una característica genética que siempre se va a manifestar en la persona. Ahora, veamos el siguiente ejemplo. Tenemos una lámina de madera y una de vidrio transparente. Si usted coloca la de vidrio delante de la de madera, no se notará. Y si la coloca detrás, menos. La lámina de madera es la dominante, ya que siempre quedará visible. Pero, ¿qué pasa si las dos láminas son de vidrio? Ambas se podrán ver porque no hay una lámina dominante que las tape. Esto significa que las láminas de vidrio son recesivas y sus características no se notan mientras no haya una característica dominante. Ah, ahora que veo estos dos libros, son exactamente iguales. Sabía que los tenía repetidos. Cuando en genética encontramos un gen con dos copias idénticas, le llamamos homocigota. ¿Y qué pasa si tengo un par de libros de la misma materia con un enfoque diferente? Si cada uno de estos libros fuera un gene, serían heterocigotas, porque cada cromosoma tiene un alelo distinto. Por último, en herencia genética tenemos dos conceptos más que también son importantes. El genotipo y el fenotipo. Cuando hablamos de genotipo, nos referimos a la información genética que tiene cada organismo en su ADN. Y el fenotipo es cómo se manifiesta esa información genética, por ejemplo, en lo físico. ¿Cómo se vería esto si utilizamos los libros como ejemplo? El genotipo es todo el contenido de temas del libro. Y el fenotipo es la edición, el tamaño, color, tipo de pasta o ilustraciones que nos transmiten ese contenido en imágenes. Recordemos, el genoma es en donde encontramos la colección de todas las características que puede heredar una persona. Es como si fuera una biblioteca. El cromosoma es aquel que transporta a los genes. En este ejemplo, es el estante. El gene es el libro que contiene la información hereditaria para un carácter. El alelo son todas las diferentes manifestaciones de una misma característica, como cuando hablamos de los diferentes colores de ojos. La dominancia es una característica que siempre se va a manifestar, como si fuera la lámina de madera que mencionamos. Y la recesividad es aquella que solo se manifiesta cuando no hay una dominante. La característica homocigota se da cuando tenemos dos genes iguales. La heterocigota es cuando cada cromosoma tiene un alelo distinto. El genotipo es toda la información genética de una persona. El fenotipo es cómo se manifiestan esas características físicamente. El primero sería el contenido de un libro. El segundo podría ser la portada. Estos fueron los conceptos principales de herencia genética. No quisiera despedirme sin antes recordarle que el conocimiento es la llave hacia su futuro. Pueden ver más videos para aplicaciones y cálculo de cruces en el portal del MEP en la sección Educatico. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! 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 cabo en la mitocondria y en condiciones aeróbicas, específicamente en la membrana interna mitocondrial o las crestas mitocondriales como también se le conoce. Pero antes recuerda que en las etapas anteriores la célula solo ha ganado cuatro moléculas de ATP a partir de la molécula original de la glucosa. Sin embargo, ha capturado muchos electrones energéticos en la formación de dos moléculas portadoras, el NAD y el FADH2. Recuerda que el proceso de respiración celular es un proceso donde se implica la formación de energía a partir de moléculas de ATP. Sin embargo, hasta este momento, en las tres etapas que hemos visto anteriormente, solo se han formado cuatro moléculas de ATP. Estas moléculas no son suficientes para que la célula pueda obtener toda la energía necesaria para poder trabajar. Sin embargo, a partir de los procesos anteriores se han formado una serie de moléculas como son los NAD y los PADH2, que son moléculas transportadoras de electrones de alta energía. Cada una de ellas había recogido dos de estos electrones. Sin embargo, estas moléculas se formaron en la matriz mitocondrial, que es esta parte que está aquí. En la parte de abajo vamos a reconocer lo que es la cresta mitocondrial y aquí tenemos la membrana externa mitocondrial. En medio de los dos espacios de la membrana de la cresta mitocondrial y la membrana externa vamos a encontrar un espacio que vamos a llamar el espacio intermembranal. Aquí lo que va a pasar es que las moléculas de NAD van a depositar sus dos electrones y esos dos electrones cargados energéticamente van a hacer este recorrido. Conforme van haciendo este recorrido, se van desplazando iones de hidrógeno de la matriz mitocondrial al espacio intermembranal. Cuando hay un salto de un, de este par de electrones a un componente nuevo, como es este, se vuelven a pasar otro par de iones hidrógeno. Y cuando saltamos al último, sucede lo mismo. Al final, una molécula de NAD tiene la capacidad de transportar alrededor de seis iones hidrógeno. Las moléculas de FAD depositan sus electrones también, pero en el segundo componente de la cadena transportadora. De tal manera que van a hacer este recorrido y van a dejar sus dos electrones aquí. También estos dos componentes van a aportar dos iones hidrógeno cada uno. De tal manera que las moléculas de FAD solo tienen la posibilidad de producir cuatro iones hidrógeno. Ahora, hay un punto muy importante. Estos dos electrones que quedaron aquí están ya agotados energéticamente hablando. Y si se quedan ahí, tienen que ser removidos para que puedan este proceso continuarse. En ese momento, entra una molécula de oxígeno y se los lleva y se combina con dos iones hidrógeno para formar una molécula de agua. Lo que tenemos en este momento es una diferencia de concentraciones de iones hidrógeno. En esta parte, que es la matriz mitochondrial, vamos a encontrar pocos iones hidrógeno, mientras que en el espacio intermembranal vamos a encontrar mayor concentración de ellos. Esto lo que va a originar es una gradiente de concentración que va a hacer que se acumule energía potencial de este lado. Esa energía potencial va a ser aprovechada para que una molécula muy especial, en este caso una enzima que tenemos en este lado, que es la enzima sintetizadora de ATP, permite el paso de estos iones de hidrógeno que tienen una energía acumulada hacia el espacio intermembranal. Entonces ellos van a recorrer ese camino, van a hacer ese camino y en el momento que van haciendo ese camino van soltando su energía y en ese momento entra una molécula de ADP, el adenosine difosfato, para producir una molécula de ATP. Es decir, aquí lo que vamos a ver es que por cada par de iones hidrógeno que pasan por la molécula sintetizadora de ATP, se produce una molécula de ATP. Entonces recordemos algo, recordemos que los NAC producían 6 iones hidrógeno. Entonces al pasar en pares, lo que vamos a obtener es que por cada NAC se van a producir 3 ATPs. Recordemos también que los FAT, tenemos aquí, solo tenían capacidad para producir 4 iones hidrógeno y como pasan en pares por aquí, el FAT nada más tiene la posibilidad de producir 2 ATP. Para entender que es una gradiente de concentración, vamos a tratar de explicarlo con un ejemplo muy sencillo. Aquí tenemos representados un tanque de captación de agua, y aquí abajo vamos a suponer que esto es una bomba para llevar el agua hacia arriba. Esa bomba necesita de una fuente de energía. Esa fuente de energía puede ser el mismo combustible que se usa para hacerla funcionar, o si es una bomba eléctrica, la electricidad misma. Eso lo que va a hacer es que también va a llevar el agua en este recorrido y aquí se va a ir almacenando. Esa agua va a alcanzar cierto nivel y además está a un poco más altura de la toma y va a adquirir lo que se llama energía potencial. Cuando esa energía se libera, se transforma en energía cinética. Es decir, cuando soltamos esta agua y adquiere velocidad o la fuerza de gravedad. Esa energía tiene la particularidad de que la podemos transformar en otras fuentes de energía diferente. Podemos meter una turbina y generar la energía eléctrica. Y así es como realmente funcionan las gradientes de concentración, como en el caso de los electrones aportados por las moléculas de NAC. Ellos aportaron la energía que hizo pasar los iones hidrógenos de la matriz mitocondrial al espacio intermembranal. En este caso, los electrones representan la bomba de agua que proporcionó la energía para que esos iones se fueran acumulando en el espacio intermembranal. Luego, esos iones fueron acumulando energía por la gradiente de concentración que se formó ahí. Y esa energía es la energía potencial, que se liberó cuando ellos fueron pasando a través de la molécula sintetizadora de ATP que vimos en el esquema anterior. Una vez entendido el proceso de cómo se producen las moléculas de ATP a partir de los NAC y los FAT que llegaron a la cadena respiratoria, podemos resumir toda la información en este cuadro. Vamos a recordar lo siguiente. En el proceso de glucólisis, encontramos la formación de dos ATP directamente. En la formación de atleticoenzima A no se produce ninguno, mientras que en el ciclo de CREX vamos a encontrar dos. Si vamos al recuento de los NAC producidos, en la glucólisis se obtenían dos. Y en la formación de aceticoenzima A encontrábamos otros dos. En el ciclo de CREX, por el contrario, vamos a encontrar seis. Y en las etapas de producción de FAT, el único que participó fue el ciclo de CREX aportando unas dos moléculas. Ahora sí, ya con esas tres columnas llenas, podemos ver cómo participan estos procesos en la formación del ATP cuando llegan a la cadena respiratoria. Entonces aquí hay que recordar algo muy importante, que por cada molécula de NAC se producían tres moléculas de ATP cuando entraban a la cadena respiratoria. Entonces en la glucólisis tenemos dos. Y si cada una de ellas produce tres ATPs, entonces lo multiplicamos por tres, esos dos, y vamos a obtener seis moléculas de ATP producidos por la glucólisis en la cadena respiratoria. Igualmente va a pasar con los dos de la formación de la aceticoenzima A y entonces vamos a poner un seis ahí también. En el caso del ciclo de CREX vamos a encontrar seis NAC y cada uno de ellos va a producir tres moléculas de ATP, teniendo al final 18 ATPs producto de esos seis. Recordemos también que el ciclo de CREX es el único proceso que produce FAT y produce dos. Entonces vamos a multiplicar esos dos que están ahí por dos más y esto nos va a dar cuatro ATPs. Entonces a partir del ciclo de CREX tienen 22 moléculas de ATP, producto de los FAT y los NAC que llegaron a la cadena respiratoria. Ahora si vamos a totalizar todo el proceso, vamos a hacer un recuento de la columna de los ATPs, incluyendo esta columna que está aquí y esta, para sumar todos los ATPs totales. En la glucólisis se producen dos ATPs directos, más seis que fueron indirectos producidos por la cadena, vamos a obtener ocho ATPs. En el caso de la formación de la aceticoenzima A, solo tenemos seis que son indirectos porque se produjeron en la cadena respiratoria. Y en el ciclo de CREX vamos a encontrarnos dos que fueron de producción directa, más 22 que fueron indirectos producidos en la cadena respiratoria, que al final nos van a totalizar 24. Ahora, si totalizamos toda esta columna, vamos a obtener 38 moléculas de ATP totales. Quiere decir que una molécula de glucosa que ha sido respirada completamente, se le pueden obtener 38 moléculas de ATP. Pero eso no quiere decir que este sea el caso para todas las células. Hay células donde solo se producen 36 ATPs. Eso depende del tipo de célula y el lugar y la función que cumple esta célula dentro de nuestro cuerpo. También es importante rescatar que en la glucólisis se habían gastado dos moléculas de ATP. Si sumamos esas dos moléculas que se gastaron y se las sumamos a las 38, vamos a obtener un total de 40. Esta es la ganancia bruta que se obtiene al respirar completamente una molécula de glucosa. Espero que esta información le haya sido útil para ampliar sus conocimientos sobre los procesos respiratorios. Si quiere más información, acceda al portal del MEP en la sección de Educatico. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! 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 una ruta que no demanda del oxígeno, por lo que es poco eficiente en producción de energía. A este proceso se le llama la fermentación. Lo realizan muchos microorganismos que prosperan en condiciones anaeróbicas, como el intestino y estómago de los animales, a cierta profundidad del suelo, en sedimentos de lagos, océanos, ciénagas, pantanos, y en algunas condiciones de estrés, las células de los músculos de los mamíferos también lo realizan. Existen tres tipos de fermentación, la láctica, la alcohólica y la acética. La fermentación láctica. Como toda fermentación, se inicia con una glucólisis, en donde la glucosa se descompone en dos piruvatos, originando dos ATP, de ganancia neta, y dos NAD. El proceso se continúa cuando los dos piruvatos interactúan con los dos NAD producidos, recogiendo dos electrones de alta energía de cada uno de ellos y quedando transformados en dos moléculas de lactato o ácido láctico. Por ejemplo, cuando se hace un ejercicio vigoroso y no se lleva suficiente oxígeno a las células de los músculos, estos no pueden continuar con el proceso de respiración aeróbica normal, por lo que para compensar la falta de energía que demandan las células musculares recurren a la fermentación láctica. Sin embargo, solo se pueden sostener por un corto periodo de tiempo, en esta condición que proporciona poca energía. El problema es que se acumula ácido láctico que provoca fatiga y un malestar intenso en los músculos, produciendo lo que conocemos como el arratonamiento, lo que obliga a detener toda actividad muscular. Este ácido láctico, cuando regresa a la normalidad respiratoria, se recicla en procesos aeróbicos que tienen lugar en las células del hígado y en ocasiones dura varias horas. Otros microorganismos entre ellos, algunas bacterias como los lactobacilos, producen esta fermentación y son utilizados en la industria láctica para la elaboración de yogur, queso y natilla, entre otros. La fermentación alcohólica. Al igual que la láctica empieza con la glucólisis, pero aquí lo que se produce a partir del piruvato, que tiene tres carbonos, es el alcohol etílico, que tiene dos. El carbono que pierde el piruvato se transforma en una molécula de óxido de carbono que es liberada. Entre los microorganismos que producen la fermentación alcohólica se encuentran las levaduras que originan la industria, como las del pan y los vinos espumosos. En esta última, las levaduras son embotelladas vivas y siguen fermentando, produciendo CO2 hasta que mueren. Al destaparse el corcho de la botella, este gas sale con sobrepresión, que es característico de este tipo de bebidas. En el pan, el CO2 desprendido hace que este se esponje y el alcohol generado se evapora por el calor del horneado. La fermentación acética. Este último tipo de fermentación es una continuación de la fermentación alcohólica, en donde el alcohol etílico es expuesto al oxígeno en presencia de la bacteria micoderma acética, que transforma el alcohol en ácido acético o vinagre. De este producto se origina la industria de los vinagres. En general, las fermentaciones son de gran importancia ecológica, porque muchos microorganismos reciclan la materia orgánica a partir de este proceso, poniéndola a disposición de los organismos productores en los ecosistemas. También se obtienen algunos antibióticos y el petróleo, que es muy utilizado en la actualidad como combustible fósil. Espero que esta información le haya sido útil para ampliar sus conocimientos sobre los procesos respiratorios. Si desea más información, puede ver otros videos sobre este tema por este mismo medio. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? Les saludo al profesor de Biología, Berni López. En este video le hablaré sobre la segunda etapa de la respiración celular, la formación de la acetilcoenzima, la cual se llevará a cabo en la mitocondria en condiciones aeróbicas. ¿Qué es la mitocondria? La mitocondria es una organela citoplasmática que tiene una membrana externa y una membrana interna o crestas mitocondriales. Entre estas membranas encontramos un espacio que se le llamará espacio intermembranal. También en medio de las crestas mitocondriales se encuentra la matriz mitocondrial. Recuerde que en la glucólisis había quedado como resultado dos moléculas de tres carbonos, que es el piruvato. Estos piruvatos se trasladan por difusión a la mitocondria, específicamente a la matriz mitocondrial. Quiere decir que el piruvato es una molécula muy permeable a las membranas de la mitocondria. Una vez ahí, las dos moléculas reaccionan cada una de ellas con una coenzima A y un ión de NAD, dando como resultado dos moléculas de dos carbonos, llamadas grupos acetilos, que se unen a la coenzima A, para formar el acetil coenzima A. Los dos carbonos removidos de cada piruvato se unen con oxígeno molecular, que al final terminarán siendo liberadas a la atmósfera por el sistema respiratorio. En resumen de la formación del acetil coenzima A, se obtienen como ganancia dos NAD y se liberan dos dióxidos de carbono, quedando de la molécula de glucosa original que empezó la respiración celular, dos acetil coenzima A. Recuerde que esta molécula es muy especial, ya que permite el aprovechamiento de la energía de las proteínas y los lípidos en condiciones extremas, en las cuales se ven enfrentadas las células de los organismos. Seguidamente, con cada acetil coenzima A, se inicia la tercera etapa de la respiración celular, el ciclo de Krebs, cuyo nombre es en honor a Hank Krebs, quien lo descubrió y esto lo hizo merecedor del premio Nobel en 1953. El proceso se inicia cuando la acetil coenzima A, molécula de dos carbonos, reacciona con el ácido oxaloacético y se transforman en dos moléculas de seis carbonos, el ácido cítrico, quedando libres dos COA que la célula volverá a usar. Los ácidos cítricos a su vez reaccionan perdiendo cada uno dos carbonos que serán liberadas a la atmósfera. En el proceso también se da la formación de cuatro NAD a partir de cuatro iones NAD, ya que cada uno de ellos removieron dos electrones de alta energía de la reacción. Al final de esta reacción se produce un ATP de ganancia por cada ácido cítrico que reacciona y estos quedan transformados en dos moléculas de cuatro carbonos, el succinato. Estos succinatos sufren transformación a través de enzimas mitocondriales, convirtiéndose en dos moléculas de fumaracto, quedando formado como producto de esta reacción dos moléculas de FAD, que es otra molécula transportadora de energía, al igual que los NAD. A su vez, los dos fumaractos se transforman en dos malactos, originando la formación de dos NAD, uno por cada fumaracto, y estos últimos terminan transformándose en dos oxaloacetatos que vuelven a iniciar la vía cíclica, el ciclo de Krebs. Resumiendo, el ciclo de Krebs se lleva a cabo en la matriz mitocondrial en condiciones aeróbicas, generando la producción de dos ATPs de ganancia neta, seis NAD y dos FAD. Estos NAD y FAD producidos en el ciclo de Krebs se unirán a los otros producidos en las etapas anteriores de la respiración celular para producir el resto de la energía en forma de ATP, que se le puede extraer a una molécula de glucosa que va a ser respirada completamente. Espero que esta información le haya sido útil para ampliar sus conocimientos sobre los procesos respiratorios. Si desea más información, acceda al portal del MEP en la sección Educatico, en donde encontrarás más videos sobre este tema. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal jóvenes? Mi nombre es Eduardo Rivera y soy su profesor de Biología del proyecto Profe en Casa. Hoy hablaremos de la molécula ácido desoxirribonucleico. La vida no la podemos definir. Sin embargo, podemos estudiar los procesos que suceden en los seres vivos, establecer modelos y, de esta manera, poder entender lo que sucede al interior celular. ¿Qué es el ADN? Es una molécula helicoidal en forma de una escalera en caracol y, por su importancia, la llamamos la molécula de la vida. Es importante, puesto que es el libro de instrucciones que utilizan los seres vivos para fabricar muchas de las moléculas que los conforman. La doble hélice está formada por dos cadenas de unidades básicas llamadas nucleótidos. Los nucleótidos están formados por un grupo fosfato, un azúcar llamado desoxirribosa y una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas del ADN son adenina, citosina, guanina y timina. La molécula del ácido desoxirribonucleico se divide, se duplica, se replica, se copia durante la fase S del ciclo celular. De tal manera se obtienen dos copias idénticas de esta molécula. Eventualmente, si la célula se divide, se tiene el ADN para las células sillas. La replicación del ácido desoxirribonucleico es importante para mantener la identidad hereditaria de los seres vivos. Detallemos este proceso. Hay un criterio de unión entre nucleótidos, llamado criterio de complementariedad, en el cual la adenina es complementada con la timina, así como la citosina con la guanina. Lo mismo sucede en forma inversa, o sea, timina con adenina y guanina con citosina. Al iniciarse la síntesis de ADN, una enzima llamada helicasa abre las cadenas de polinucleótidos en dos hebras, donde cada una se comporta como una hebra molde o patrón para las hebras complementarias. Una hebra nueva se forma en el mismo sentido de la horquilla de replicación, cuando se le unen nucleótidos a la cadena molde de manera complementaria. La otra hebra se forma en sentido contrario a la horquilla de replicación y formando segmentos de manera discontinua. Estos segmentos son llamados segmentos de okazaki, posteriormente se unen a través de enzimas ligazas. Las enzimas ADN polimerasa 1 y 2 se encargan de acoplar nucleótidos a cada cadena molde según el criterio de complementariedad. Al final del proceso, se forman dos moléculas de ADN idénticas y semiconservativas, ya que cada una lleva una hebra original o molde y una hebra nueva. Es una molécula formada por una sola cadena de polinucleótidos. En tanto, el ácido desoxirubonucleico tiene dos cadenas de polinucleótidos. El ácido ribonucleico mensajero está formado por las bases nitrogenadas adenina, citosina, guanina y uracil. En tanto, el ácido desoxirubonucleico tiene como bases nitrogenadas la adenina, la citosina, la guanina y la timina. Otra diferencia importante es que el azúcar difiere. El ácido desoxirubonucleico tiene como azúcar la desoxirribosa. En tanto, el ácido ribonucleico tiene como azúcar la ribosa. La transcripción es el proceso de formación de la molécula de ARN mensajero. Esta molécula lleva información hasta los ribosomas en el citoplasma para formar una proteína. El proceso se inicia con la separación de las dos cadenas de polinucleótidos mediante la enzima helicasa. Una sola de las dos cadenas separadas sirve como molde patrón para formar la cadena de ARN mensajero prototipo. La enzima ARN polimerasa se encarga de unir ribonucleótidos de ARN en forma complementaria a la cadena molde de ADN, formando así el ARN mensajero. Una vez separado el ARN mensajero, sectores no codificantes llamados sintrones son cortados por enzimas. Los sintrones son sectores de la molécula que no aportan para la codificación de los aminoácidos. Los sectores que sí aportan se llaman exones y se unen mediante enzimas, formando ARN mensajero que sale por los poros del núcleo hacia los ribosomas. Las proteínas están formadas por unidades básicas llamadas aminoácidos. Son biomoléculas muy importantes para los seres vivos. Son utilizadas en una serie de funciones como por ejemplo protección enzimática, estructural, hormonal, entre otras. La molécula de ARN mensajero viaja hasta el citoplasma donde se encuentran los ribosomas. Los ribosomas son moléculas formadas por ARN ribosomal y proteínas. Son formados dentro del núcleo celular. Son capaces de poder hacer lectura del ARN mensajero, acoplar aminoácidos en una cadena polipéctrica. Por este motivo, los ribosomas son llamados fábricas de proteínas. Cada tres nucleótidos de ARN mensajero corresponden a un triplete o codón. El codón de inicio para cualquier proteína es el auge, adenina, uracilo, guanina. Cuando no es señal de inicio, codifica el aminoácido metionina. La metionina, al igual que los otros 19 aminoácidos utilizados para formar las proteínas, se encuentran disponibles en el citoplasma. Se unen a una ARN de transferencia específica de tres en tres mediante acción enzimática y energía del adenosine trifosfato ATP y se colocan en la secuencia determinada originalmente por el ADN heredado, según la lectura del ARN mensajero realizada por el ribosoma. Este proceso se repite produciéndose el alargamiento de la cadena de aminoácidos o elongación. La elongación finaliza con una señal de alto o terminación que corresponde a uno de tres tripletes o codones especializados. UAG, uracilo, adenina, guanina, UGA, uracilo, guanina, adenina, o UAA, uracilo, adenina, adenina. Son codones de ácido ribonucleico mensajero. La molécula que se transcribió a partir del ácido desoxirribonucleico. Cada codón tiene tres nucleótidos. Por ejemplo, adenina, guanina, uracilo. Es una señal de arranque para toda proteína. Esta señal de arranque codifica el aminoácido metionina, el cual lo vamos a encontrar siempre como primer aminoácido en un polipéctil. Al mostrar el código genético, podemos observar que un aminoácido puede ser codificado por varios codones. En tanto, un codón es capaz de determinar un único aminoácido. Existen, por lo tanto, 64 codones, de los cuales un codón es de inicio, tres codones son de finalización y los 60 restantes son codones que van a determinar diferentes aminoácidos que forman la proteína. El código genético es universal, ya que todas las células de los seres vivos lo interpretan de la misma manera. Bueno, casi todas, pero ese es otro tema. Nos vemos en otra ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, soy Erika y les doy la bienvenida. En este video veremos los cruces mono híbridos de herencia mendeliana. ¿Recuerda qué es la genética? La genética es la ciencia que estudia cómo se heredan las características de un individuo a otro por medio del ADN. El 50% de este ADN lo aporta la madre y el otro 50% el padre. Cuando se unen los cromosomas de la madre y el padre, tenemos como resultado una nueva combinación de información genética que se llama genotipo. El fenotipo es la forma en que se manifiesta el genotipo en un organismo. Un rasgo físico puede manifestarse de diferentes formas. Por ejemplo, tenemos un grupo de conejos, donde el pelaje de algunos es de color blanco, café, gris o negro. Aquí la característica del color del pelaje se manifiesta diferente en cada uno de ellos. Dos de estos conejos se cruzan. La madre aporta la característica de pelaje negro y el padre, el blanco, y tienen una cría de color negro. Esto sucede así porque el color negro es dominante sobre el blanco. Si los dos conejos aportan el gene de color blanco para el pelaje, su cría será de este color porque no hay un color dominante sobre él como el negro. Genéticamente a esto lo llamamos recesividad. Cuando los dos genes aportados por los padres son exactamente iguales, el genotipo es homocigota. Y cuando los genes son diferentes, el genotipo será heterocigota. Un cruce monohíbrido es el análisis del comportamiento de la herencia de una característica específica brindada por dos individuos. Los cruces monohíbridos funcionan como un juego, donde combinamos los alelos para saber cuál es la probabilidad de obtener un determinado genotipo y fenotipo. En este video vamos a ver los que responden a las predicciones brindadas por Mendel. Empecemos con un ejemplo. Tenemos un conejo blanco homocigota que se cruza con una coneja negra, también homocigota, para la característica del color del pelaje. El negro es dominante. Sabemos que tenemos una coneja negra que es dominante y homocigota. Necesitamos expresar esto con simbología. ¿Cómo lo hacemos? Las características dominantes siempre se van a representar con una letra, la que usted prefiera. La palabra homocigota nos dice que tenemos dos gen iguales en sus características y la dominancia siempre se representa con letras mayúsculas. Entonces, ¿cuál es la simbología para la coneja negra? Dos letras mayúsculas iguales. En este caso usemos dos N mayúsculas. El conejo blanco no es dominante, es recesivo, pero sí es homocigota. ¿Cómo lo representamos? Con la misma letra pero en minúscula, dos N minúsculas. Evite usar una letra diferente para la misma característica en un cruce monohíbrido, porque esto se leería como si estuviera cruzando dos características diferentes, como por ejemplo el color del pelaje y el tamaño de las orejas. Cuando usted tiene la simbología completa, puede empezar a jugar. Como vimos en el juego, hacer los cruces es realmente sencillo. Solo tenemos que tener muy claro que vamos a cruzar con qué. Retomemos el ejemplo anterior. Para hacer los cruces, trabajaremos con las letras que representan a cada conejo y que son la simbología que resume las características genéticas de ellos. Las colocaremos por separado. Un par en posición vertical y otra en forma horizontal. Y hacemos el cruce. Esto representa la segregación de caracteres. No podemos dar por terminado un cruce sin dar la respuesta genotípica y fenotípica. Los cuatro cuadrantes centrales representan el 100% de la probabilidad de la herencia de esta característica. Si cada uno de los cuadrantes empieza con una letra mayúscula y la otra minúscula, quiere decir que el genotipo es 100% heterocigota, pues tenemos dos letras de diferentes tamaños. Ahora, si la N mayúscula representa el color negro y la N minúscula, el blanco, ¿de qué color son los conejos? Cuando hay una letra mayúscula en el resultado de los cruces, la característica que refleja esta letra es la que podremos ver en el individuo. Esto quiere decir que los conejos tienen un fenotipo 100% de pelaje negro. El ejemplo anterior nos deja muy claro que gran parte del éxito a la hora de resolver un cruce monohíbrido depende de que sepamos extraer la simbología de los datos que nos dan. Para reforzar esto, analicemos y resolvamos juntos el siguiente cruce. Analicemos la herencia genética de esta familia de conejos. Tenemos dos pares de abuelos, donde cada uno es de un color diferente, blanco y negro. La característica de color negro es dominante sobre la blanca, lo que hace que sus crías sean de color negro. Si estas crías se unen para tener sus propias crías, ¿cómo será su herencia genética? Lo primero que nos interesa saber es cómo serán las crías de los dos conejos negros. Pero, ¿cómo son genéticamente los conejos negros? Cada conejo negro tiene un padre de color negro y el otro de color blanco, lo que significa que las crías llevan un alelo de la característica de color blanco en su ADN, aunque no se manifieste en él. ¿Cómo representamos esto? La característica que se manifiesta, el color negro, siempre se indicará con letras mayúsculas, una N mayúscula, y la recesiva con una letra minúscula, la N minúscula. Cuando hablamos de que ambos conejos negros que se cruzaron tenían la misma característica, significa que los alelos de ambos padres se representan con una N mayúscula y una N minúscula. Ahora que conocemos la herencia genética de los abuelos y padres conejos, podemos hacer el cruce mono híbrido para determinar cómo será la próxima generación de crías. Coloquemos las características que determinamos en el cuadro de Puneo. Usualmente, las características de la madre se ubican en la primera columna vertical y las del padre en la primera fila horizontal y hacemos el cruce. Ahora, ya podemos predecir cómo será la próxima generación de esta familia de conejos. El total de cuadrantes equivale al 100%, por lo que cada uno equivale a un 25%. A nivel de genotipo, ¿cómo son las crías? 25% dos N mayúsculas homocigota dominante, 50% una N mayúscula y una minúscula heterocigota y 25% dos N minúsculas homocigoto recesivo. Pero, ¿cómo se reflejarán estas características en lo físico? El fenotipo de los conejos será 75% negros y 25% blancos. Recuerde que cuando resuelva cruces monohíbridos, deberá aplicar las siguientes reglas para que su respuesta sea correcta. 1. Determine la simbología adecuada. Estos cruces siempre se hacen con una misma letra. 2. La dominancia siempre se representa con mayúscula. La recesividad con minúscula. 3. Cuando hablamos de homocigota, colocamos dos letras iguales, mayúsculas o minúsculas. Y si es heterocigota, dos letras diferentes, o sea, una mayúscula y otra minúscula. El homocigota puede ser dominante o recesivo. Y 4. Por último, no olvide que la respuesta de un cruce siempre se dará con relación a las características de genotipo y fenotipo. Hemos expuesto un cruce que responde a lo que conocemos como herencia mendeliana. Pero también hay cruces que no responden a este tipo de herencia. Son los denominados de herencia no mendeliana. Esto los abordaremos en otro video. Recuerde que el aprendizaje es la llave que abre todas las puertas. Tómela con entusiasmo, llegue a donde siempre ha soñado llegar. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias por ver el video. Hola, ¿cómo está? Vamos a comenzar una nueva sesión de Profe en Casa. Está listo para acercarse a uno de los procesos más asombrosos y generadores de energía en el planeta. Yo soy el profe Orlando Quirós y tendré el gusto de hablarle de este interesante tema que tiene como nombre la fotosíntesis. Esto lo estudiamos desde la escuela, en las clases de ciencias. Pero ¿alguna vez se ha detenido a pensar sobre los detalles y efectos que la fotosíntesis genera sobre la vida en el planeta? Estamos rodeados de plantas. Las necesitamos para alimentarnos, para recrearnos, para respirar. Para ir entrando en el tema, quiero mostrarle algo. ¿Recuerda un dibujo como este en alguna de sus clases de ciencias? Pues bien, vamos a retomar el tema de la fotosíntesis de una forma un poco más profunda. Comencemos con el significado de la palabra fotosíntesis. Esta proviene del griego foto, que significa luz, y síntesis, que significa compuesto. En química y en biología, la palabra síntesis se usa para describir el proceso mediante el cual se obtienen moléculas complejas a partir de moléculas simples. Entonces, la fotosíntesis es la capacidad que tienen las plantas de transformar la energía lumínica en energía química. Su fórmula química es 6 moléculas de dióxido de carbono, 12 moléculas de agua que producen una molécula de glucosa, 6 de oxígeno y 6 de agua. Este proceso hace que la materia inorgánica, como el agua y el dióxido de carbono, se combinen y formen moléculas orgánicas, como la glucosa. La fotosíntesis es muy importante para las plantas porque les permite generar su propio alimento y las define como organismos autótrofos. Además, durante este proceso, las plantas liberan oxígeno, absorben dióxido de carbono de la atmósfera y producen glucosa. Si pudiéramos meternos dentro de una hoja, ¿qué veríamos? Observen. Para empezar, las células vegetales poseen unas organelas especializadas en el citoplasma, llamadas cloroplastos, que son los encargados de realizar la fotosíntesis, ya que poseen un pigmento verde llamado clorofila, que le da el color a las plantas. Los cloroplastos están constituidos por una doble membrana, que contiene el estroma, que es un medio semilíquido, y el grama, que lo componen los tilacoides. Los tilacoides son unas estructuras parecidas a monedas acuñadas, que en su membrana contienen el pigmento verde llamado clorofila. Es aquí, en la membrana del tilacoide, en donde se da la fase lumínica, y aquí, en el estroma, se da la fase oscura, que son los dos procesos en los que se divide la fotosíntesis. Inicia con la absorción de agua por medio de las raíces de las plantas y la fotólisis del agua, que es el rompimiento de la molécula por acción de la luz, donde se libera a la atmósfera una molécula de oxígeno. Además, este proceso produce dos hidrógenos y dos electrones. Estos dos electrones son excitados por la luz, subiendo su nivel de energía. De aquí, estos empiezan a brincar de molécula a molécula en una cascada de reacciones, provocando que los electrones vuelvan al nivel de energía inicial. Además, se forma una molécula de ATP, adenosine trifosfato, que actúa como una batería, que se usará en la fase oscura. A todo este proceso se le llama fotosistema 2. Este es un proceso cíclico, donde actúa la clorofila P680. Posteriormente, se vuelven a excitar los electrones por acción de la luz y vuelven a brincar de molécula a molécula en una cascada de reacciones donde los electrones se quedan unidos a alguna molécula, produciendo NADPH2, que es otra batería de energía que se utilizará en la fase oscura. Y a este proceso se le llama fotosistema 1 y actúa la clorofila P700. Durante esta fase, se libera oxígeno puro a la atmósfera, se produce ATP y NADPH2. La fase oscura no depende de la luz, así que puede ocurrir durante el día o la noche. Produce PGA, PGAL y glucosa, a partir de la cual se forman los carbohidratos, lípidos, proteínas, hormonas y todas las sustancias que el organismo necesita para vivir. Durante la fase oscura, se produce un proceso llamado ciclo de Calvin-Benson, que inicia con la captura del dióxido de carbono presente en la atmósfera. Esto ocurre gracias a la molécula llamada ribulosa 1,5-difosfato, presente en el estroma del clorplácito. La ribulosa, al capturar el CO2, se convierte en una molécula muy inestable, por lo que se rompe y forma dos moléculas de tres ácidos fosfoglicéricos, PGA. Esto, por acción del ATP y el NADPH2, formados en la fase lumínica, se reducen y forman el fosfogliceraldehído, el PGAL. De aquí hay dos caminos. Uno, que por acción del ATP se forme la ribulosa nuevamente y reinicie el ciclo. Dos, que se forme la glucosa y de ésta los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y todas las moléculas que la célula necesita. Devolvámonos para explicarle estas dos fases. La fase lumínica, clara o reacción de Gil ocurre durante el día. En general, los productos finales de la fotosíntesis son Uno, oxígeno que se libera a la atmósfera. Dos, glucosa, que es la materia prima para el sustento de la vida. Tres, ATP y NADPH2, que son moléculas de energía. Y cuatro, se reduce la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Sin la fotosíntesis, no habría oxígeno en la atmósfera. Los organismos heterótropos, como nosotros, que no producimos nuestro propio alimento, necesitamos de los productos finales de este proceso para sobrevivir. Por eso es importante proteger las plantas, para mantener la vida en el planeta. Espero que esta información le haya sido útil. Le invito a ver los videos de Profe en Casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!